Va de la pista al cielo, de ida y vuelta. Sus sueños se forjaron en la natación, crecieron en el triatlón y se consolidaron en el ciclismo de pista. Nicola Cohen es una mujer fuerte, decidida y capaz de conseguir lo que se propone. Tiene ganas de triunfar y el talento para lograrlo. Es de esas mujeres que te invitan a no claudicar, a dar la milla extra y a no ponerle límite a los sueños. Sobre la pista es feroz, la adrenalina fluye como la sangre en las venas. Le encanta el vértigo, lo vive, lo disfruta. Tiene un objetivo claro, el sueño olímpico, al que avanza con paso firme y seguro. Cuando no está sobre la pista, vuela alto, literalmente. Quiere convertirse en piloto aviador y sigue sumando horas de vuelo. Gracias por hacernos vivir tanta emoción y disfrutar al máximo tu pasión por Guatemala. Gracias por ver el video.